Solamente una vez Amei la vida Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más Y mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce total A enunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Las campanas de fiesta que cantan En mi corazón La esperanza que alumbra el camino Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Las campanas de fiesta que cantan En el corazón